Mereces que te quiera Con un amor profundo Porque eres la más buena Que existe en este mundo Tu corazón encierra Un mar de cosas buenas Por eso es que quisiera Amarte hasta que muera Arrancarme mi alma quisiera Y ponerla en tus manos Que ella comprendiera Lo mucho que le amo Mereces que te quiera Como a nadie en la vida Colmarte de alegrías Hasta que Dios quisiera Arrancarme mi alma quisiera Y ponerla en tus manos Que en ella comprendiera Lo mucho que te amo Mereces que te quiera Como a nadie en la vida Colmarte de alegrías Hasta que Dios quisiera Hasta que Dios quisiera Gracias.